El sabor del Vícero Mendoza, Sibonet Vámonos y que se empieza a motivar la banda Así comenzamos de esa manera Suéltale, gallero Puro Siboner, Puro Siboner, Puro Siboner Puro Siboner, Puro Siboner, Puro Siboner Venga pa' la hiel, venga pa' la hiel Venga pa' la lupe, la lupe, la lupe Y mi canal es Fidiaca Vámonos a bailar, vamos a comenzar de esa manera Suéltale, licenciado Bueno, se compoya el sonido emperador azteca Vamos a bailar Y que sigan ladrando los perros, papá Puro y de alcanzar, puro y de alcanzar Puro y de alcanzar, puro y de alcanzar Venga pa' la hiel, la hiel, la hiel Voy con los andres y de alcanzar la del sabor Vámonos y que suene Échale, percho Puro Cholulito, la bella, papá Por mi compadre Jaime Guzmán Toda la familia poderosa Jaimito, allá nos vemos Vamos a bailar, vamos a gozar Una familia poderosa Hoy con el Chico Leigh Dice desde México, venimos a Nueva York, llegamos Ahora como chingando vamos, vamos a Beto Godínez Vamos a carismática, Faberio Esta noche tenemos famosísimo, Chani Luis Es el Cheroque, Jiménez, París El villano, Catery, Elisabet Esta noche, Elisander Hoy contigo sonido el misterioso, la muñequita Catery Hoy contigo, Sibole Échale viento, Cotínez Dice Virgencita de Guadalupe ¿Tú que estás en las Anduras, fíjate? Muchos mis canalitos, canalitos Esta noche por todas sus novesuras Para Ari, el Chris, el Gio, el Spocky, Giovanni, el Freddy, Gustavo Esta noche para Evelyn Hoy nos acompaña yo, Seligre Senna Esa noche, Odi, Mequi, Yandy, Sinti Esa noche para Dayer Venga para Dayer, 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 Dayer Dice el sonido, Vincel Mendoza Esa noche, bueno, todos los momentos has pasado Con el esfuerzo, valentía has podido Esa noche se verán en este día Todos tus humildes seguidores, hoyitos Hoy te venimos a apoyar para el peli Esa noche, Pepe Chuy, el baile chino El cuar, el tacho, el boy, el dañi, el baile, el chico, el oso El calos, el guacho, el spocky, el chungis Toda la banda solidera, papá Bueno, el simonero de coraza Échame luces blancas, ingeniero Luces blancas para que salga saludos, chingón Dice el sonido, simoné Hoy te venimos a apoyar Por todo tu esfuerzo y talento Que has logrado Esa noche lo ha demostrado Esa noche por eso te hemos apoyado Informar este sonido Muchas gracias Esa noche Que vengas de un maldito Grito de guerra, papá Cristian Espinosa Que vengas maldito Grito de guerra, papá Puro simonero Puro simonero Puro simonero Llegó la ley de Sony Y pura nueva era, papá Y los demás Deciden andar grampo Los perros mamales Cro, cro, cro Puro simonero Puro simonero Échales, pidiaca Cuau chale Juanito Loi Esa noche en todas las reinas Por ahí la gachada, por ahí la gachada, por ahí la gachada, por ahí la gachada de Canel, el Gio, Aca, Aca, bro Spocky, el Zipa, el Gato, Gévin, el Chiquito, el Tico, el Jockey, el Chiquito, el Eonoma Y no acabaron el Benicotico, venga para la Evelina, 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 Evelina Dice el sonido Siboney, por tu esfuerzo y talento, has logrado y has demostrado ¿Qué has querido? Soñando, fumando, esa noche contigo, desahogando, tu sonido Y que conquista con tu público, que siempre viene a apoyar, por eso, venga para ese maldito grito